En este Regreso a Clases te recomendamos que cuides tu vista lo más que puedas. Si sientes que a cierta distancia no ves o tienes problemas para captar tus lecciones, es mejor que le digas a tus padres, pues puedes tener un problema que pueda afectar tu rendimiento escolar. Los problemas visuales son muy comunes y deben ser corregidos a tiempo para estar más cool. ¡Gracias!